¿Qué es el campus party para la Cámara de Comercio de Dos Quebradas? Que complementen el programa y que por supuesto sean de utilidad para los mismos. Bueno, este campus party realmente nos sorprende gratamente, es un espacio en donde hemos encontrado la diversidad tecnológica y el aporte de los jóvenes y las jóvenes alrededor de la construcción de sus ideas y por supuesto de la producción de nuevos enfoques. Algo que nos satisface, pero además encontramos una sinergia de los desarrolladores del mundo de productos y por supuesto de tecnologías de información y comunicación al servicio de los empresarios y las empresarias. Y eso evidentemente genera un valor agrado gigantesco, además de la producción de los jóvenes. Aquí se detecta específicamente la capacidad que tiene nuestro país y por supuesto nuestras regiones para generar conocimiento y para tener las nuevas generaciones incorporadas al desarrollo. Bueno, un especial saludo para todos los campuseros, un espacio maravilloso de compartir y por supuesto de generar. Para todos ustedes una felicidad inmensa de parte de los empresarios de Colombia que encontramos en esta opción una oportunidad gigantesca también para construir desarrollo.